Lo llamó, guapo, una celebrity piropeó a Nodal sin importarle Belinda, la parejita está arrasando en las redes sociales. Belinda y Christian Nodal comunicaron su romance hace unas semanas y han recibido miles de comentarios a favor y en contra. No obstante, su amor prevalece y ambos tomaron la decisión de Nodale importancia. Actualmente la parejita de enamorados está alejada de su realidad diaria, debido a que están tomándose un merecido descanso aprovechando que tenían sus obligaciones cubiertas. Aún así no logran dejar de estar en el ojo de los medios de comunicación. Incluso Diversas celebridades brindaron declaraciones acerca de ellos que tal, Nodal es un muchacho con el encanto de la juventud y ese talento que tiene. Es que la gente solo se fija en el físico, digo él es guapo y además muy talentoso, canta bonito. En relación, cala cantante mexicana señaló que piensa que hay, las personas son demasiado juzgadoras. Y no se dan cuenta de que al final de todo los que tienen la última palabra somos nosotros. Belinda, Cristian Nodal y Lupillo Rivera se ven envueltos en una escena bastante particular. Al parecer Belinda está entre dos hombres y sus fanáticos quisieron representarlo creando unas divertidad piñatas. Belinda y Cristian Nodal son la pareja del momento y se vuelven un trío bastante particular al incluir a Lupillo Rivera. Quien fue relacionado anteriormente con la cantante y hasta se tatuó su cara en el brazo. Una popular piñatería mexicana creó unas piñatas en las que se ven a los tres cantantes. Recreando una escena bastante particular, en la que Lupillo hasta amenaza a Cristian por quitarle a su mujer. Aunque se rumoró que Lupillo y Belinda tenían un romance, la cantante española siempre negó la relación y aseguró que son muy buenos amigos. Pero ahora habla abiertamente de su relación y de lo enamorada que está de Cristian Nodal. Aunque Belinda ha estado relacionada con varios artistas, la intérprete de luz sin gravedad. No ha aceptado ninguna relación luego de la que vivió junto al futbolista Giovanni Dos Santos.